Naranjas, que destacan por su alto contenido en vitamina C, provitamina A, vitaminas del grupo B y muchos minerales. Remolacha, que es una excelente fuente de ácido fólico, vitamina C, potasio y hierro, entre otros. Zanahoria, rica en betacaroteno, es decir, provitamina A y minerales. Gelatina, que contiene un alto contenido en colágeno para tener fuerte nuestros huesos y combatir la osteoporosis. Nueces, que están dentro de los alimentos más completos del mundo. Son ricas en ácidos grasos como omega 3 y omega 6, muchos minerales y son antioxidantes. Por último, vamos a utilizar un chorrito de agua. Si te gusta un poco más líquido, le agregas más. Te voy a enseñar algo muy importante que tenés que tener en cuenta antes de hacer el jugo. Te va a dar un poquito más de trabajo, pero vale la pena hacerlo, para absorber todos los nutrientes. A las nueces, tenemos que activarlas antes de utilizarlas. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque poseen los llamados inhibidores enzimáticos, que dificultan los procesos de digestión y absorción de nutrientes. A esto debes hacerlo no solo con las nueces, sino también con el resto de frutos secos. Granos como las lentejas, garbanzos, etc.